Éxodo, capítulo 20 Éxodo, capítulo 20 Éxodo, capítulo 20 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos Y Moisés respondió al pueblo No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios Y Jehová dijo a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis Altar de tierra harás para mí Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz Tus ovejas y tus vacas En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre Vendré a ti y te bendeciré Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás No subirás por gradas a mi altar Para que tu desnudez no se descubra junto a él No subraya tiro